buenas chavales pues bueno hoy tengo un vídeo un poquito así de noticias por lo que he estado para recopilar un poco de la última noticia del black clover de los anuncios que han tenido sobre sobre el jueguito estas semanas atrás de los anuncios de los dos personajes principales que va a tener los juegos un poco de las animaciones y tal y un poco también de noticias respectivo a la salida del juego y esas cositas no bueno aquí tenemos lo que es el twitter japonés vale aquí que hicieron un sorteo de por lo visto de facebook o sea desde amazon o algo sino en plan de que dan una tarjeta de regalo o algo así por el tema de los retweets no y bueno aquí el tema de los retweets que han tenido esas cositas y esto es de hasta cuando era el sorteo si no me equivoco vale sí que tenían hasta el 12 del 4 para el resto de japón no aquí bueno un poco de los personajes que ahora los veremos y estaban haciendo un poquito bueno anunciaron también el tema de la nueva película no el tema que va a salir en 2023 por el canal de dryam no el aniversario no que también el séptimo aniversario desde que salió el manga vale que ya son siete años y son bastantes no y un poquito aquí lo que estuvieron haciendo no aparte de la entrevista que hicieron aquí a este cara ahora veremos un poquito el tema de anuncios personajes no en plan de las quiz de la silueta no en plan de quién es este personaje tal vale enseñan es hasta y después ponen aquí lo que es el tema de del personaje no un poco de lo que es la animación que vamos a verla un poco lo que es la animación de cómo se ve por la ciudad y tal no esto que se ve aquí conforme sale del árbol imagino que será cuando entra en batalla vale imagino que será un estilo parecido a gran cross o algo así un tema oportuno no que cuando entra en batalla que sale de la espada y ya se pone en combate no es lo que creo vaya es lo que a mí me da a entender los ataques normales y esta es la presentación del personaje no cuando entra en la interfaz de de personaje no ya como hemos visto que cual la interfaz de personas de cuando entra se ve como hace una animación y se queda parada vale que está bastante bastante currado y es lo que lo que a mí me da a entender no el tema de los ataques normal y tal que imagino que este será el hasta que va a estar desde inicio el juego no que va a ser de la primera season y va a tener los ataques pues bueno como vemos aquí no que está bastante guapo y después de esto pues bueno pero aquí un poquito lo que es el tema de más del personaje el tema de la última creo que la última tiene toda la pinta el tema de los sonidos eso es algo que me encanta la verdad el tema de los sonidos de las explosiones de del del manito el rayo es algo que me flipa y después bueno vino el anuncio del tema de la película y tal y después bueno otro siluete quiz vale que era el de de uno en este caso del amanecer dorado que bueno aquí pues otro anuncio pues prácticamente igual no que el de hasta pero esta vez de uno no vamos a dejarlo un poquito vale trabajado vea caminando por la ciudad y uno vale que hace que entre igual por lo del tronco en plan para animación de batalla y la verdad que las expresiones faciales que tiene el juego una barbaridad los ataques y aquí cuando entra la interfaz de personaje no a ver si podemos verlo por aquí el tema de las expresiones faciales que es una burrada como se ven y ajusta el guiño de los ojos que está así y abre los ojos las expresiones faciales el cuidado que tienen a los personajes es una barbaridad y aquí igual no en plan cuando hace lo del leche o sea es una maleta barbaridad las expresiones faciales que como tienen cuidado y vamos maravilloso y bueno aquí tenemos lo que sería el tema de la última en la última y uno bueno en el principio viken estudios y en plan anunciando y uno y tal y uno y bueno esto es la última con el con el pájaro del viento es que tiene toda la pinta que que va a ser muy muy estilo gran cross no al menos lo que me da a mí me parece pues la verdad que pinta bastante brutal no y bueno aquí lo último que vino fue esto y por lo que he estado viendo investigando por ahí en algunos twitter vital no de por ejemplo de kaku no que suele ser también un líder bastante bastante acertado no puso aquí uno que por ejemplo aquí vamos a traducirlo que se confirma que cada vez el juego de muestra se basará en turnos vale por lo que va a ser en lo que he dicho que puede ser muy parecido al gran cross y confirma para el tercer trimestre no como aquí la imagen cuesta en francés no que en plan de palter del trimestre según el avis vale que la compañía está que te lleva varias cosas junto a mi game que respectivo al blog clover la ip de rpg móvil no que se saldrá anunciada mundialmente de red de ser una aventura de acción mundo abierto para pc de consola que también y varias cosas en plan tercer trimestre pues échale que a partir de novia o sea a partir de prácticamente de junio para adelante el tercer trimestre junio julio agosto o por esa fecha no más o menos para verano así que estaría bastante bien y otra vez que tenemos aquí no bueno parte de lo del feliz año nuevo pero que no desearon y tal el tema de esto de aquí no que el cd perlavis no dijo que en una entrevista que todos los juegos cuyo black clover mobile red de ser black de ser china se lanzaron la segunda mitad de 2022 vale se hace una mitad pues obviamente es a partir de junio para dante y empezar el tercer trimestre pues lo dicho no que lo que lo que dice aquí no bueno sí a partir del segundo trimestre o sea que más o menos para para verano probablemente tengamos ya el jueguito de black clover no y bueno y otra de las cositas que salió hace poco el relativamente una semana o dos como mucho es que ya abrieron oficialmente el twitter oficial de black clover no la cuenta japonesa no que la tenía en plan pues esta cuenta ya estaba registrada no en plan con las clover mobile tentativa no en plan de que seguramente vayan a cambiar el nombre porque la han dejado de momento mobile para para eso no y lo que han hecho es pues ya abrirlo oficialmente ya empezó a postear las cosas en inglés ya han puesto todo lo que han puesto anteriormente en el anterior no en plan con el tema de feleño nuevo mira lo que han puesto aquí no actualmente sólo operamos la cuenta oficial de twitter en inglés japonés vale cualquier otra cuenta que no oficial pues bueno pues xd no espero que eso que ya la inglesa ya estaba oficialmente abierta y esas cositas y bueno que aquí pusieron ya también lo de la silueta vale lo pusieron todo prácticamente el mismo día para postear todo lo relativo al juego en inglés el tema de aniversario el tema de los personajes y un poquito más no y bueno aquí eso no es con las olaciones oficial global twitter el gran opening bienvenido el gran la gran apertura del twitter oficial de black clover mobile que está hecho no para el 2022 de global release vale que está planeado para que se hagan 2022 y poquito más no ya que bueno están diciendo que que prácticamente eso el tercer trimestre del año van a sacar ya el jueguito a ver si es verdad no que lo esperamos con bastante bastante ganita de momento solamente han anunciado personas que sólo dos protagonistas no como de la serie y imagino que de aquí a que salga el jueguito no haber junio que prácticamente quedan dos meses no quedan nada y ya empiecen a ver a ver tres trimestres no significa que vaya a salir en junio vale que puede salir mejor julio o agosto o a finales de agosto pero que ya estaremos mucho más cerca del hecho de la salida del jueguito no que lo estamos esperando con muchas ganas a ver que tenemos muchas expectativas en este jueguito y la verdad que nos llama mucho 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 la atención así que nada más esto ha sido toda la información a día de hoy de todo lo que es de black clover junto con el anterior vídeo que ya subí en plan de lo que viene el jueguito más todos los actualmente que hay y ya cuando eso cuando se van saliendo más más noticias sobre el jueguito y a ver si cuando salga el jueguito le daremos cañita y traeremos más videitos y demás cositas vale así que nada más espero que les haya gustado dejo un pedazo de like si es así suscríbete si no está y te recuerdo subirme a las redes sociales que las tengo puestas aquí abajo vale nos vemos en el siguiente vídeo chao chao